Hola a todos, bienvenidos a este pequeño bonito canal. El día de hoy vamos a jugar Amnesia. La última vez estábamos reparando algo en la máquina de cuartos, pero el momento que reparamos todo y quisimos venir al ascensor, se jodió prácticamente. Todo está manchado de esta carne y... Pues bueno, tenemos que bajar acá porque no tengo otra alternativa. Supongo yo. Vamos a cerrar la puertita. Con elegancia. Y ahora lo único que nos queda es jalar la palanca. Ya, bueno, voy a jalar la palanca, me llamo el pinto. Ok, un piso. Segundo piso. Tercer piso. No, ese no es un piso. Pero... ¿Qué fue? ¡Ya era la masa esa! Ok. Ok. No, creo que ya no tenemos escapatoria. Esta madre. ¿Cuántos pisos hemos bajado? ¿Qué es esto? Parece un calabozo. Ven por aquí. Alexander, ya me acordé. Sí. ¿Es un palco? No. A su madre, weón. Si este es una... Oh, sonados bichos como el de arriba, no jodas. Ya, bueno. Fuentes. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Primero vamos a revisar alrededor No me quiero dejar nada, ni una pista, ni una nota Porque luego estamos perdiendo cosas Y... Se gemió Sigue la mancha sur, sí, ese es clásico Sigue la sangre Así que vamos a jalar esto como hicimos la última vez Ok, ya estamos F de linterna, sí, ya me estaba dando psicosis Creo, leve dolor, ya sabía Ok, creo que... Ah, su madre No, no, yo me llevo una piedra ¿Dónde hay una piedra? Ya, esa No, 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 tú estás cagón Tenemos que defendernos con algo Y lo único que podría detener esa cosa, supongo, es una piedra Uy, ¿qué fue ese sonido? ¿No estás creado? Uy, uy Ah, eso Puta, qué asco Llevo días tratando de adivinar qué es eso, huevón Esta madre, qué asco, huevón No, 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 no Coge la piedra, coge la piedra, coge la Tu, 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 tu Puta, huevón, estamos cagando Que asco Madre de hoy Se acabó la gasolina Ahora tengo que usar Escare Escare Ah, la oye No, 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 estoy cagado, huevón ¿Qué, qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Por qué se puso rojo? No, no entiendo, huevón ¿Qué? Uy, ¿ahí hay algo? Ah, no, no hay nada, chucha Me estoy hueveando A ver ¿Por qué hay un montón de ratas por acá? ¿No hay...? Ah, claro Es un calabozo ¿Qué pregunta más tanta? A ver, tenemos dos problemas En primera No tenemos el foquito En segunda Estoy escuchando ruidos raros Y tercera ¿Por qué hay una luz ahí? Hemos bajado como cuatro pisos, ¿no? O sea No hay lógica, huevón No hay lógica No veo ni pincho, huevón Asomare, mi corazón está Treinta y tres Al menos tengo bastantes Y es que eso es lo bueno Ah, su madre Sigue la sangre Quiere que siga A ver, vamos allá ¿Qué de huevón? ¿Qué? 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 Uy, ya era, huevón ¿Puedo abrir la puerta? Ay, no, 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 no Mejor no lo abro Tú estás cagando Lo sabía, huevón Lo sabía Esa cosa me ha seguido desde arriba, huevón Pero ¿cómo me puedes seguir hasta acá, huevón? Yo bajé por el ascensor ¿Qué? ¿Puedes cavar o qué chucha? Estoy escuchando pasos, huevón Ah, su madre Mi cabeza está a tres puntitos, huevón ¿Saben qué significa eso? Que estoy cagado No, no Voy a esperar un ratito Que se cambie mi cabeza Porque si no me pongo tiesa Algo se está arrastrando por allá Y un huevón acaba de tirarse algo Ay, huevón No quiero acercarme para nada por allá Porque ¡Ay! Ay, chucha Me asusté con el humo Ay, por fin Bien, bien, bien Aceite ¿Saben qué? Este huevo le está haciendo mérito a su título Es obvio que este pata tiene bastante amnesia O no sé si está drogado Pero en fin Ya, ya te calmas Te calmas A ver Ya está Está mejor, creo Porque antes estaba a tres puntitos No, sigo viendo Como si me fuera a tirar un pedo No es seguro avanzar ¿Están escuchando sus pasos? Vamos a subir Acá de otra, creo ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué mierda? ¿Qué? No entiendo Pero lo vi por la izquierda ¿Qué mierda? ¿Se teletransporta o qué? A ver Me ha seguido Me ha seguido Espérate ¿Se fue? ¿Se fue? Dime que te ha seguido, por favor Quiero subir Ya ni sé si es seguro avanzar o... Ah, sumare Ya vamos a revisar bien la derecha Ya he revisado la izquierda Y al parecer Ese monstruo se puede teletransportar Ah, sumare cucarechas en la cara ¿Y qué? Ah, ya he revisado tú Creo que tengo que subir al segundo piso No me queda de otra Tengo notas, recuerdos Nada Nota N No, no me queda de otra Tengo que subir Pero vamos A subir encendiendo velitas Porque no quiero gastar la gasolina No me queda mucha ¿Qué es eso? A ver Epa Ah, chucha ¿Se puede meter aquí? Gozo Mira, esa cosa que se está arrastrando Que estoy escuchando que se arrastra Es eso El El bicho ese No estoy muy seguro De que quiera ser ¿Qué qué? Sumare Ese derrumbe Lo que me da más miedo Esa cosa Vamos a encender Encendiendo esto Porque A ver Ala, huevón Ahí adentro Se lo están cachando Yara, huevón Son dos Puta, huevón ¿Cuántos monstruos son acá? Puede ser Puede ser Ok, ok En serio ¿Me siguen entregando estas luces? ¿Que ha habido terremoto aquí o qué? ¿Qué es esto? ¿Pondrá acá? No Estoy escuchando desde hace rato Que algo se arrastra Ok, creo que fue eso Uy, sí, sí, sí Me vio, sí, me vio Sí, me vio Sí, me vio No, no puede entrar, ¿no? Dime que no puede entrar Dime que no puede entrar Dime que no puede entrar Por favor, dime que no puede entrar Dime, 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 dime Dime, 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 dime ¿Entró o no? No, no entró No entró Uy, ¿qué es eso? Gasolina, gasolina No, no entró No entró Agáchate, mierda Está ahí, weón No me va a dejar tranquilo Sumare, mi cordura está Está Estoy volando, weón ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, eso se me gastó Se me está acabando rápido Esto del aceite, verdad Ok, tenemos que avanzar Si Si me lo encuentro Me lo encontré Pues ya fue allí nomás A ver Aquí Bien Ya me meto Encerra despacito Eso Pero madre No quiero ir sin ti No quiero ir sin ti Correcha Tienes que ir Tienes a Gabriel El extranjero Y le digas a alertar A los hombres de la reina No Tú también Por favor No tenemos tiempo Para hacer el cajón any wider Alguien viene ¡Claro! Voy a cubrir el cajón con el cajón Todo estará bien Lo prometí Ok En primera ¿Por qué tengo esos recuerdos si yo soy hombre? Ah, qué pendejo Acá debajo de la cama hay algo, viejo A ver Que es Chicha El agujero es demasiado estrecho para desearles Creo que cogí un martillo A ver No puede para desencharse una Ah, falta Un pico Creo Necesitamos encontrar un pico, ¿no? Porque eso es para excavar piedra A ver esto No, nada Creo que necesitamos un pico Porque para ese lugar Es un pico Y un martillo no creo que ayude Creo que el martillo es para el candado ese que no pudimos abrir Yo vengo de allá, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a encender Vamos a ir encendiendo todo esto A ver Esto también Tengo muchos chesqueras Así que voy a aprovechar Muy rote débil Ya, el martillo, P El martillo Hago esto Ahí está ¿No? ¿Martillo? A su madre Para todo Se necesita algo más Estos puzles Son la Ahí está, P Oso ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso era yo? Esa voz es mía, ¿no? Chucho Yo y Alexander estamos pendejos Entonces Ala Entonces yo soy malo Somos los malos Ya era, weón Escucha esa cosa Escuchan eso No puedo estar tranquilo haciendo algo sin que esa cosa se arrastre, wey Ahí está Sabía gozo Bien Más gasolina Las tinieblas que se acercan Eso es bueno, creo Porque con la gasolina puedo Más calaveras Esos calaveras no me sirven Al menos tengo más ¿De qué me sirvió esto, weón? ¿Para qué es esto? Esto yo lo utilizo con tu prima Ok, esto no es nada seguro Meio raro este lugar Puta madre Esa cosa me está siguiendo, weón Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Sí, sí, sí Corre, corre Acá Métete acá Métete acá Métete acá Tendré el lugar más equivocado, weón Espero que no pase por acá Por favor No pases por acá No, por favor Se fue Se fue No, no, sigue acá Sigue acá Sigue acá Me apagó la vela, weón Azul O sea, por las puras he gastado y es que ahí me dices Azul Ok, ya se fue, creo Sí, ya se fue Eso creo Ok Creo que ya tenemos el claveteado de esto ¿No? Ya podemos irnos por el hueco No es tan seguro este lugar Weón, llevo rato Espera, mejor vamos a abrir esto Creo que ya con la claveteada que tenemos podemos abrir esto Es metal sólido Está Azul Madre Entonces no es con esto ¿Con qué? Es un pico Necesito encontrar un pico Ya, eh Un pico Ya he ido abajo Así que no me queda de otra Ah, ya, el hueco Claro, el hueco El hueco Madre, vaya Estoy bloqueado Voy a recargar más aceite Ya no tengo mucho No queda mucho aceite Ya, no tengo mucho espacio Y ahorita estoy jodido Qué rico Me estaba comiendo una galletita Ok Entonces Ah, y hasta acá está el hueco Vamos a abrir esto Con esto Ya sabía Gozú, weón Ah, ya está Ahí, ya está Ahí, de ahí venimos Temos que meter por Por el hueco, hermano Chucha Dos caminos Un destino De Tim Marín De Doping Guay a la izquierda Siempre a la izquierda ¿Por qué? Porque soy Porque soy pendejo Entonces a la derecha ¿Quién cree el otro hueco, weón? O sea ¿Qué necesidad Hay de hacer ese hueco Si saben que no hay Una salida específica? Ay, a ver Esto Esto acá Esto Ya, ya, ya Listo Ok Estamos libres De acuerdo ¿Qué tengo que hacer? Este es Colina Creo que tengo una idea Bueno, no tengo una idea exacta Pero igual Hay que subir Ahí está Yo pensaba Que me iba a aparecer el monstruo Voy a encender esto Porque no quiero hacer mucho Gozu De acuerdo Otra nota Chévere Ya, claro Esto es una explicación De lo que hicimos Pues no Hace un ratito Escuchamos una charla nuestra De nuestra mente O sea Como que nos volvió El recuerdo Que nosotros y Alexander Torturábamos gente Por así decir Tendejo vi algo Paro viendo cosas Un otro re traumado No voy a meter mi mano Es obvio que es ácido Obviamente es ácido Necesitamos algo A ver Una botella Igual que lo que hicimos Con la fusión Con la explosión de Agripa Creo que tenemos que repetirlo Con la puerta Porque nos faltaba un espacio Por revisar Qué mierda Hasta acá viene Otra vez Este bicho Y me persigue No dejo de seguirme Corre, corre, corre Corre, corre Cierra la puerta Cierra la puerta No No me dejo de la puerta Por favor Deja de la puerta Por ahí a la izquierda Por ahí a la izquierda A su madre Viene, viene Está rastrándose Ahí viene, viene, viene A su madre Huevón Al toque Vieron cómo corrió Como si fueran Maratón Huevón La mierda Estamos cagados Estamos cagados Esa cosa me está siguiendo No me deja tranquilo Y ahora no sé Dónde estoy yendo Tiene cadenas Encima Me quiere hacer suya Ok Ok Esa chica no está poten Puta madre Viene, 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 viene La puerta La puerta La puerta Puta madre Estoy atascado ya Agáchate Agáchate No, no, no No me va a ver 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 Coja el que quiere Seguido, ¿no? Ok, creo que necesitamos el ácido Para abrir esa puerta Pero va a ser innecesario Porque es el mismo lado O sea, no tiene sentido De acuerdo Este, necesitamos un vaso Un vaso Necesito encontrar el vaso Un vaso Como el que hicimos Para la explosión de gripa Lo mismo creo que hay que repetirlo Con esa puerta Y Zafaro volando Creo Porque el ruido va a traer al monstruo Es obvio Pero es que ese monstruo Corre peor que maratón No, gacho Y ahora todo tiene sentido Yo era como Este El discípulo de Alexander Es como el discípulo pendejo Que quiere ser malo Pero en verdad es bueno Porque luego se dio cuenta De las verdaderas intenciones De Alexander Y ahora quiere redimirse Ah, esa es mi conclusión Espero haber acertado No se considera Algún de todos Es una creación Hostosa Acertada Sobre toda la colina De bosques Manzaltos Pino Zanadu Parcopolo De seguirse Neno Mi habitación Está decorada De forma exquisita Creo que me he dejado algo Porque recién encontré Otra Madre de ese bicho Mira, mira Ahí está Vamos a quedarnos acá Que pase Que pase Que pase Ok, esa cosa No nos va a dejar tranquilos Y lo que tenemos que hacer Es encontrar Un recipiente O algo así Como hicimos Con la calamina Y todo eso La última vez Con la explosión de gripa Ya, lo mismo necesitamos Creo que para esa puerta Y creo que Eso lo dejaré El siguiente episodio Porque la verdad No creo poder llegar mucho Ya que esa cosa Me va a estar siguiendo Peor que pedófilo Creo que lo dejaremos Hasta acá Espero que te haya gustado Dale like Si no lo has dado Comenta en que Que me puedes ayudar Algún dato Porque la verdad Creo que me voy a perder Mucho aquí Voy a seguir subiendo Esto de amnesia Porque como va a salir Su siguiente juego No, en octubre Creo que va a ser En este octubre Si, este mes Que pendejo soy El 20 o el 29 La cosa es que va a salir Su nuevo juego Y quiero estar preparado Y haber terminado Este juego para el tiempo Así que Nos vemos hasta la próxima Bye bye